hola aquí estamos de vuelta hoy para ver simplemente cómo es para cambiar el horario la fecha y la zona horaria de su computadora aquí en windows xp podemos ir a la derecha abajo donde vamos a dar un doble clic con el botón izquierdo del mouse va a aparecer esta ventana donde simple cómo cambiar la hora solamente borrando y volviendo a escribir ok sino también cambiando con la fe que indica a la derecha tanto la hora como los minutos aquí se pueden ver ok también el año moviendo o subiendo podemos bajar o colocar el horario exacto el día exacto el mes exacto de esta simple manera vamos a cambiar la fecha el horario y el día también la zona horaria también puedes encontrarme la segunda solapita donde dice time son encontraremos la zona horaria donde nos encontraremos ubicado en ese momento y luego de cambiar también se puede cambiar a m o p m luego de eso simplemente le van a dar un clic en aplicar y en ok esa es la manera simple de cambiar o colocar a horario año y día en su computadora gracias